Ay, nunca, nunca caminaste, por solo quemar que pierdas el dolor Somos tontos, se inmediamos y reconciliamos después de un adiós Se está pasando el tiempo, aquí seguimos juntos, mi amor Se está pasando el tiempo, aquí seguimos juntos, mi amor Cuántas cosas se consiguieron, y muy consciente mil veces, lo siento Por adorarse la estima, luego de pasar los años viene y me toca Reconocer que una niña es mi diosa, la que hoy dirige mi vida Y es que desde enero alegro hacerme ver, y se me resiente a veces mi mamá Porque yo no salgo del valle, y ando locamente enamorado ya Porque yo no salgo del valle, y ando locamente enamorado ya Y cuando uno se enamora de una vallenata Vive empeñado toda la vida ¡Ahí! ¡Primido! ¡Ayó! 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 ¡El original nunca! ¡Vangue! ¡Repítese lo nunca! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, bien! ¡Ay, tu cariño, tu cariño! Yo lo necesito, no lo sabes bien Y si de a mí solo hay llanto Que solo tus manos alivió me den Tus caricias alivian A quien por ti luchara con fe Tus caricias alivian A quien por ti luchara con fe ¿Cómo no quiero perderte mis regiones? Que llegue nunca el saber de traiciones De su padre reaprendido Duele, duele tanto perder lo que queremos El tiempo puede matar esos besos Pero a mí solo te olvido Y es que en este espera le va a ser mi vez Y se me resiente a veces mi mamá Porque yo no salgo del valle Y ando locamente enamorado allá Y ando locamente enamorado allá Es que yo no salgo del valle Y ando locamente enamorado allá 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 ¿Será que ahora sí lo puedo hacer bien? Y ando locamente enamorado allá Gracias por ver el video.